¿Qué opina de este anuncio que ha hecho la presidenta Xiomara Castro que indicó que a través de una consulta popular pretende cambiar el modelo político de gobierno del país como el de Venezuela y Cuba? Bueno, mire, yo creo que las reglas del juego en Honduras en cuanto al marco democrático están muy definidas. Las reglas, cuando los gobiernos o el gobierno en este caso camina en una línea de la naturaleza anunciada por la señora presidenta, me parece que eso crea mucha incertidumbre. Creo que el gobierno debe concentrarse en los temas fundamentales. Lo primero, el aspecto económico, en el sentido de cómo atraer inversión para generar empleo. El tema de un sistema de salud que sea robusto, que garantice acceso, que garantice medicinas, educación de calidad. Eso es el tema de la seguridad. Esos son los temas que demanda la sociedad hondureña. Me parece que estar con una serie de iniciativas que nos distraen de los temas fundamentales. El país requiere que el gobierno se ocupe de lo fundamental y no estar inventando iniciativas que, por un lado, tampoco le garantizan al gobierno que va a tener impacto en mejorar la situación de los hondureños. ¿Podría estar en peligro la democracia ya que las instituciones encargadas de velar por la misma, como las Fuerzas Armadas, se han parcializado casi como un activismo político a favor de ese gobierno? No, yo no creería que las Fuerzas Armadas se han parcializado. Las Fuerzas Armadas es una institución que se debe al marco de la Constitución. Me parece que todos los actores, tanto gobierno como sector empresarial, sector trabajador, todos los sectores debemos de trabajar en el proyecto Honduras. ¿Cómo mejorar esta situación en donde casi solo el 25% tiene empleo formal? Creo que en eso hay que enfocarse. Estar distrayéndonos no conduce a nada. Trabajemos todos en el proyecto Honduras. O sea que está perdiendo las perspectivas el actual gobierno de cuáles son las necesidades de este país, ya que al hacer esta consulta son miles de, cientos de millones los que se gastan. Me parece a mí que, si bien es cierto, la política es importante en el sentido de perfeccionar la democracia, todos anhelamos perfeccionar la democracia. Un gobierno debe de enfocarse a la demanda ciudadana, que es lo que quiere la gente. La gente quiere mejorar, la gente quiere prosperar. Y ese debe de ser el énfasis de este gobierno o de cualquier gobierno. Si no, y ya hemos visto ejemplos, los pueblos castigan a los gobiernos que no tienen impacto en mejorar el bienestar. ¿Y actualmente existen las condiciones para cambiar el modelo político de gobierno hondureño al socialista? Como le digo, ya acá cada quien puede pensar en términos políticos, ideológicos, como quiera, pero hay un marco constitucional el cual hay que respetar.